Y porque esto no te lo esperabas Marisol Con Chichito y sus cómplices de la cumbia No sé qué hacer con este amor Porque vivo extrañándote En mis horas recordándote La noche en tu modo Es solo mi compañía Que me hace recordar Lo triste de vivir ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Y decirte en silencio Que es cruel cuando tú estás Y me espalda la soledad Quiero que partiré Y seguimos imparable Con más fuerza Seguimos avanzando Asustina Calvay Y Ernesto Bimentel Gózalo ¡Qué lindo! Hoy día partiré Pensando en no volver A ti Nunca jamás Hoy día cerraré Las puertas al amor ¿Por qué? Me hace llorar ¿Por qué te amaba tanto? Quiero olvidar lo falso ¿Qué fue? Tu ingrato amor Tu ingrato amor ¿Por qué te amaba tanto? Quiero olvidar lo falso ¿Qué fue? Tu ingrato amor Dos cervezas por favor Quiero ganar este dolor Y olvidarte Y borrarte De mi corazón Dos cervezas por favor Quiero ganar este dolor Y olvidarte Y borrarte De mi corazón Porque si yo chupo Chupo con mi plata Y nadie me tiene que decir nada Hoy día partiré Pensando en no volver A ti Nunca jamás Hoy día cerraré Las puertas al amor ¿Por qué? Me hace llorar ¿Por qué te amaba tanto? ¿Por qué te amaba tanto? Quiero olvidar lo falso ¿Qué fue? Tu ingrato amor ¿Por qué te amaba tanto? Quiero olvidar lo falso ¿Qué fue? Tu ingrato amor Dos cervezas por favor Quiero ganar este dolor Y olvidarte Y borrarte Y borrarte De mi corazón Dos cervezas por favor Quiero ganar este dolor Y olvidarte Y borrarte De mi corazón Es Pablo Polita Y el amor de tuidadita Carmencín Hola Pablo Cucolita Cachaza ¿Qué? Buena y a piel Chile Bajar El rey del cepillo ¡Buenos miembros! 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 Pienso en ti Estoy llorando muy triste Sí soy sólo Ni santo Pienso en ti Bueno claro Digo a ti Da chica tímida Iberá, Fari, Pintero, Anahíma León, Dani Sánchez, Líder, Chéline, Somos Wilmen, Yadita, Parachá, el signo de Guadalajara, Y siempre hay que verlo, Y siempre hay que verlo, ¡Ay, ay! Producciones, Armadito Coronel. Tú no más lo tienes, Armadito Coronel. Así no, eh. ¡Bienvenido, chicos! ¡Bienvenido, bienvenido! Y la verdad es que sigue llegando. Así es, sí. Quiere serme llorar, sufrir, llorar. Eso quieres tú, pero no lo das. Tú podrás, mi amor, porque ya me voy. Fui lejos de ti, para no llorar. Tú podrás, mi amor, porque ya me voy. Fui lejos de ti, para no llorar. Tú podrás, mi amor, porque ya me voy. Fui lejos de ti, para no llorar. Tú podrás, mi amor, porque ya me voy. Fui lejos de ti, para no llorar. Fui lejos de ti, para no llorar. Y con las palmas, las palmas, las palmas arriba. ¡Fuerte! Palmas, palmas, palmas arriba. Palmas, 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 ¿qué suena? Palmas, palmas, palmas arriba. Mira, mira, pero mira cómo baila. Mira cómo goza, cómo se mueve. Así, así. A ver, suavecito abajo, abajo. Dale para abajo, como para abajo. Hasta abajo. Ay, qué rico, cómo baila. Así, así. Así se baila. Así, así se goza. Ay, y la gente más alene. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí adelante. Todos una bulla, una bulla. Viva la fiesta. En el escenario. Agua Marina. Tú habías podido olvidarte, paloma del alma mía. Tú habías podido olvidarte, paloma del alma mía. Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo. Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo. Ah, paloma del alma mía. Ah, paloma del alma mía. Hace poco prometiste, que nunca me olvidarías. Hace poco prometiste, que nunca me olvidarías. Que tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría. Que tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría. Ah, paloma del alma mía. Ah, paloma del alma mía. Ah, paloma del alma mía. Música ¡Almonía 10! Para olvidar tu querer y chiquita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor El que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¿Y cómo te voy a olvidar? Mi amor Corazón serrano Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir y llorar Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que sufrí y lloraba Tú me enseñaste de todo tristeza y felicidad Puse tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo tristeza y felicidad Puse tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo tristeza y felicidad Puse tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo tristeza y felicidad Puse tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad Porque te han visto como otras paseando por la ciudad Porque te han visto como otras paseando por la ciudad Entonces no me mientas más Tú me quieres engañar Entonces no me mientas más Tú me quieres engañar A cambio que yo te quiera me ofreces casa y dinero A cambio que yo te quiera me ofreces casa y dinero También un carro del año sin haber sido el primero También un carro del año sin haber sido el primero Pero yo no soy de esa Yo no soy interesada Pero yo no soy de esa Yo no soy interesada Darás trayendo, darás llevando pasión y ternura para este amor Darás trayendo, darás llevando pasión y ternura para este amor Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Dame tu mano junto a la mía, agarradito siempre los dos Dame tu mano junto a la mía, agarradito siempre los dos Que veremos de nuestros labios el elixir de nuestro amor Que veremos de nuestros labios el elixir de nuestro amor En cada paso de mi vida hay un recuerdo de ti Pero nunca podrás olvidar el amor que yo te di Corazón serrano Donde quiera que voy hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy me siento más cerca a mi Y aunque muy lejos estés el latir del corazón Me dice que tu volverás a mis brazos otra vez Nunca podrás olvidar el amor que yo te di Y sé que tu volverás a decirme que sin ti es imposible vivir Y que soy tu adoración que dentro de tu corazón no puede estar Otro amor Donde quiera que voy hay un recuerdo de ti Y en cada paso de mi vida hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy me siento más cerca a mi Es imposible vivir Es imposible vivir Y que soy tu adoración que dentro de tu corazón no puede estar Otro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!